El día a día de esa sociedad, conviene un poco el sentaje de la ciudad de la Comunidad, 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 sin duda, más culpables unos que otros, pero la realidad es que al final nos sitúa tan bien grande. Me sorprende mucho, hasta el momento de que yo lo digo, que Carasolí que ha sido grandes sabores de los políticos del siglo XX, y personalmente no puede ser tan rechazado. El salpicismo y los antidéficos a la actualidad. Es que ese, el programa, en esta casa, en la ocasión, partiendo de la ciudad. A mí, un momento de la que me haya sorprendido más, que me quita el profesor, y más extraño al nacimiento de Carasolí, procedente de sectores muy para la izquierda. Muy para la izquierda. Tenemos, por cierto, el político de la Argentina y otros con el origen de la Argentina. O sea, eso es lo que se está pasando en el régimen de clase. ¿Qué han encontrado Carasolí? El choque frontal, amigo-alémico, amigo-alémico, que se puede aplicar, de muchas maneras, los de aquí y los de fuera, por tanto, de expulsar el populismo de la derecha, o la casta de la gente, fractura social, que se puede aplicar, que se puede aplicar el populismo de la derecha. En todas partes se establecen. Nadie está libre de ese pecado. Nuestros estadounidenses están en práctica. De todas las formas, España, está libre de esa circunstancia. Y, desde luego, esta polarización es una medida natural del consenso, acuerdo, impacto, diálogo. Fraún, el colega de la cortina de la amistad civil, que es el sustrato de la democracia. Y que es el secreto de las transiciones. El secreto de las transiciones de la democracia española en el 78, que es el sustrato de los años 10, y de la fortuna de ser amigos, que ha sido los que ha fallecido, los padres de la Constitución, fue, bueno, ese sustrato de impacto en el respeto al empresario, que es el sustrato de soluciones no maximalistas, sino de entretenimiento. Junto con el papel de la institución de los españoles, que es el sustrato de la democracia española, entonces, es la forma, que es el tema que es el cultivo cotidiano, el partimiento del pueblo, cargos de su alto, cargos de su alto, cargos de su interés, reyes, o los españoles, o a nivel de su. Sí, está el sustrato, lo que va a aparecer. La democracia es también defendida contra sus amigos. ¿Qué quiero decir con ello? Además de la democracia constitucional, en los últimos años, sobre todo los medios, los secretarios, los secretarios, ahí vamos surgiendo, la llamada, otras formas de democracia. La democracia es fuerte, ¿no? Porque eran muchos niños, el árbol, 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 la democracia participativa, bueno, es una buena idea. Como me he dicho, lo que sé, pero yo cuento a muchas veces que todas esas ideas distintas, las obras de la democracia, algo de la democracia, nadie las conoce en Madrid, ni existen los presupuestos participativos, y nadie prácticamente sabe que existe el árbol, participa de ellos, y el número uno. Porque hay una cuestión que se trata de la opción nueva, porque es para los señores, es la obligación de la opción. Pues hemos obtenido que la opción es porque yo no quiero más. Yo sí, es que es impulsión, pero hay mucha gente que puede ver como criterio. Y aquí hay una opción que dedico su opción y conción. Pero lo que es importante es que les gestionen a los asuntos y los asuntos. La democracia es de la actividad, la democracia es de la actividad, y se hace un bello para las asuntos. Primera, vamos a someter a nuestros conocedores, a los que ríen, el debate de oraciones de esos asuntos que nos apasionan, nos apasionan, nos apasionan, y nos permitimos la cantidad de horas de trabajos académicos a lo que normalmente veían la sociedad. respecto a los ciudadanos, en libertad. Y no hay en la situación de la constitución de la constitución, de la constitución o de la constitución o de la circunstancia nacional o social y por tanto los fragmentos de ciudadanía que ellos significan son normas y liberales cuando lo que vamos a deducar es el Estado de Derecho hay que denunciar la constitución lo adecuado en las instituciones séptimo, lo ideal además de defenderla contra los amigos y sus enemigos hay que tener la democracia contra sí mismo porque lo que está en el gobierno es que tenemos democracias que va a sacar en torno a la política no más periodista, que muy intelectuales y liberales es decir, no es decir, democracias que son solo electorales que son solo electorales y la democracia no son solo electorales también se vota por la discursión, por la realidad sin anotar es decir, no es decir, no es decir hay un criterio de desbastar con votar en la práctica ya no hay controles democráticos ya no hay un debate libre con derechos fundamentales garantizados si al menos se consueva la cumulitud electoral que evita la alternancia eso está garantizado en España igualmente el sistema electoral en España es un lugar único para el funcionamiento pero no más tan complicado hay que tener un gran punto libre abierto que permita intercambio en el siglo XVIII y por tanto estoy hablando de ser nosotros porque se creen millones porque una vez que a la de mis años pues dirigen sus representantes pero luego están sometidos a la posibilidad y la vida probablemente exagerada de los chistes pero nuestros tiempos pueden ser democráticos todas las sociedades la democracia puede tener una expansión universal con una serie de requisitos socioeconómicos que permiten la existencia ¿vale? si para nosotros los optimistas de que sí ahora podemos saber los optimistas de que sí ¿cuál es la diferencia? ¿por qué fracasa la mujer de España entre 31 y 36 y por qué tenemos una serie en la serie de los chistes la sociedad y sin dientes pero la sociedad de las isterias muy diferente a la de ellos no me entran el de democracia ¿quién es el pueblo? ¿cuál es el demus? ¿cuál es el demus? ese es un tema de adultos de 22 democracia en la democracia un espacio presente de la economía creciente entre incluidos y insumidos quiere ser creado fuera porque no saben manejar los instrumentos tecnológicos porque no han tenido una situación suficiente es decir, ese es un verdadero problema y el populismo es una respuesta reactiva a la organización que en el caso todos los problemas creo que es un verdadero y termino con la décima que hablaba de los sistemas políticos cuales, señor Estusias gracias a los que vemos es un argumento autoritario por el caso de la sociedad o sea, el presidente o algo que era más contraria a que la humanidad pero eso tenemos el gran tema de la ley ya es una estructura de lo del mundo ya es un estructura de lo del mundo es una estructura de la historia de la política el mundo está cambiando desde el pasado el Mediterráneo el Atlántico el Atlántico el Pacífico y el mundo está dando la vuelta hacia el índio ese es un tema para debatir muy, muy alto la línea tiene la cierta ventaja la población británica de la joven la cierta y frota de los roms del imperio de la ley pero sociales hasta el viaje turístico pero el gran tema el gran tema es China y China ya se dio la terapia la terapia la terapia y desatía a la primera y si ustedes se nota muy bien desde al menos la revolución colombiana en la guerra del 2017 y la prosperidad económica la mejora en la relación de la industria de la calidad de la vida y la sociedad de las asociaciones medias acabó produciendo liberalismo de las cosas y se nota que se ha reducido en el mercado la décima que se ha reducido a la guerra y 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 pasaba dentro de los países una sociedad que se fortalece en el estado social y económico acaba exigiendo libertades de la guerra una cuestión siempre me ha dado a la política ¿va a pasar eso también en China? ¿O vamos a encontrar por primera vez en la historia con un modelo político que sería absoluto autoritarismo político que se ha reducido en los estudios de la vida capitalista y no el crecimiento de la calidad de la vida de los niños y la vida de la época de la vida de la vida del otro lado del río las acciones más importantes por un subtenso que traslada a trabajar esos tributivos tienen el último arquitecto tecnológico les gusta lo mismo el tipo de vida urbana etcétera también la gran pregunta de la que creo y además de con eso quiero votar todo esto ya lo tengo pero no es un dinero partidos políticos pero imposibles o bien tengo todo lo que puedo desear que el gobierno sea modernitario no funcione pero es un impacto de mucho de eso el futuro de cuando me pongo en este caso ¿se recuerda quien ganó la guerra dentro de todo eso? las nenas que tenía todos los méritos éticos para ello bueno a pesar de todo es falta ganó la guerra con eso no supo sacar ningún partido suéxito y al final recordamos sus clientes como nosotros que es la gloria de las heridas de milíquiles y ese mundo digamos espasionante empezamos a vivir pues una vida más justa a siempre a siempre pues ha sido un placer la aceptación con ustedes es un honor de la la gloria de la gloria con la otra parte de este debate que ha ido en muchas cosas es muy interesante estamos muy bien pero quizá estamos en la sala de acuerdo lo van a comprobar muy bien exactamente vamos a discutir un poco pero es un gran a ver que le voy a decir a ustedes a ver ¡Gracias! Gracias. Muchas gracias María, señora Baja Bota, muy estimadas colegas, señores y señores. Gracias, señora Baja Baja. Antes de decir lo que pienso sobre este problema de las transiciones, Dios, sin embargo, se nos va a permitir que nos vamos a compartir en camisa con Miguel Guerrero y Rodríguez. La parte de Miguel Guerrero en este momento es la figura de la propia de portar sintéticamente como un poco de entusiasta que he trabajado en un grupo de entusiasta hace 60 años en la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara va a cantar en los botellos armados. Esa botella es armada de la recuperación de la democracia, a España y a la Argentina. No tal que, si hubiese alguna conexión de la democracia, que no hubiera estado presente a través de recuerdos y, sobre todo, a través de imparadas, y siendo una notaria muy grande por nosotros por tu sabiduría, sino también por tu nombre. El nombre de Miguel Guerrero aumentó de una manera maravillosa la transición. Comenzó, pues, a leer esta página que, en la duración, no, no se le da, en los minutos, en el episodio. Y le hizo feliz que las transiciones a la democracia en España y en la Argentina coincidieron en cuanto a sus principios, en el caso de la democracia constitucional, y en el caso de la democracia constitucional, en el caso de la democracia constitucional. En Argentina se juzgó y continuó de inmediato, de inmediato, a las tres vertentes de la violencia política en el caso de la democracia. En un juicio, por lo demás, en el caso de la democracia. En España, al igual que en Brasil, en Chile, el camino conviene el sol. El que le hace fue el consenso con el régimen que se le dice, por el traslación del imperio, del que se haya dado a una parte de la democracia. Pero más allá de ello, la atmósfera de los acontecimientos, es la atmósfera de los acontecimientos, la tierra sin embargo, la teraza. La democracia, bajo el juicio conjunto de la soberanía del pueblo y de la soberanía del pueblo, llegaba con el propósito de preparar largas décadas de discordia y desembunos. Y lo hacía con el ánimo de instaurar no sólo un concepto mínimo, ligado en competencias electorales transparentes y en la alternancia del ejercicio de los poderes constitucionales, sino incluso con el ánimo de instaurar un régimen capaz de garantizar el buen vivir de la población y una amistad cívica, capaz también de estar señalando particularismos y conflictos. Esta amargada entre las necesidades y sacrificias propias de un estado de bienestar, por la virtud que debería contar a aquella restauración, porque se trató de restauraciones y otras restauraciones, el niño y las manuciones un concepto significativo que, como tal, aportaba hacia el mundo. Cuarenta años después, son los años que cumplen la democracia, la España son unos pocos años más, aquel futuro se convirtió en pasado. Y lo que entonces era cuenta, se transformó en balance acerca de la fuente sí. Y lo que, por cierto, por el escaso tiempo de que le ponemos, describí con detalle el pasado tan noche. Por tanto, tal vez convenga, es hallar una comparación entre aquel proyecto y la tendencia que hoy registra, en particular en mi país, y por extensión en el nivel americano, esta forma de gobierno, tal como se presenta ante nosotros. Tal como se presenta ante nosotros. Con respecto a mi país, la casa de la entrada fue un enunciado terminal. Jamás, en el curso del último siglo, hubo un régimen democrático o autoritario, por tal, por tal, de duración. Recuerdo que el llamado constante es la legitimidad de la educación. Pues bien, en las cuatro décadas de crisis, eliminaciones ofensibles y alternálisis del orden nacional y institucional, conforman las plataformas de una legitimidad básica, sobre la cual no debería levantar un espíritu constructivo de la perfección. Y, en realidad, lo que hay que prevencionar plantea desafíos del futuro. Y comentaré con señalar tres desafíos, que podemos ver también como amenazas. La democracia, que hoy en los crímenes democráticos, que hoy en los crímenes democráticos, del día de hoy, en los crímenes democráticos, y del mundo occidental. Pumbre que se hagan. La democracia requiere un cuerpo representativo con una acta de precíclocas, de primariedades y de memorias. Por esas cantidades que crecen, el cuerpo político ha crecido. Y creo que este es el partido compartido con el mundo y el mundo. En nosotros, ese reto no solo alude a la debilidad de los consensos mínimos de madrugías y comunidades, sino también un fenómeno que recorte el mundo occidental. Me refiero a la crisis que se anunía las informaciones partidarias que hace medio siglo vinieron, por ejemplo, la definición internacional obvio acerca de un Estado democrático y partidista. El Estado democrático y partidista. La actualización está por ciento en todas partes.